qué tal amigos aquí les vengo traiendo un nuevo vídeo para enseñarles a quitar la cuenta google de este j5pray como ve pues aquí ya le tengo en este modo en este modo de prueba que nosotros ponemos bueno esto sería este modo sería poniéndole y bueno ahorita ya está lo que es reseteado así es que nos vamos a la parte de aquí vamos a ver que ya está conectada una red wifi y aquí nos va a pedir lo que es la cuenta la cuenta google bueno arrimémoslo en la parte de acá para que ustedes puedan ver bueno aquí se va a demorar lo que es un buen rato entonces hasta que ingrese como vean aquí aquí nos pide lo que es la cuenta google pero como no tenemos pues vamos a proceder a quitarle lo que es la cuenta nos vamos a emergencias aquí llamadas donde dice llamadas de emergencia vamos a marcar asterístico 0 asterístico en numerar vamos a esperar un momento y como ven ya ingresa a este modo de prueba ahora voy a conectar lo que es el cable como ven allá se conectó a la computadora y vamos a quitarle con este programita que muchas personas ya conocen sí como les había mencionado con este programita que está en la parte de aquí como ven aquí ya se habilitó lo que es el puerto en la parte de aquí del teléfono está en este modo y conectado está conectado entonces ahora le vamos a dar a donde dice de mover frp bueno como estoy con clientes pues no les puedo hacer rápidamente rápidamente este vídeo me toca estar cortando le vamos a dar a donde dice remover frp le damos ahí como ven comienza a moverse esa barrita de color verde le damos aquí en el dispositivo nos aparece esto le vamos a marcar le vamos a dar aquí y le damos en aceptar sigue el procedimiento como ven el dispositivo se salió de ese modo y acá sigue de esta manera y aquí el dispositivo ya ingresa directamente lo que es a a donde están las configuraciones se reinicia lo que es el dispositivo le vamos a dar en la parte de aquí como ven nos aparece eso vamos a esperar que el dispositivo reaccione en lo que se está reiniciando como ven aquí se sigue reiniciando el dispositivo solito sin desconectar sin desconectar el cable no he movido nada simplemente le hemos dado en donde dice remover frp en el programa y solito está haciendo su trabajo y como ven ahí ya salió el dispositivo sigue conectado a la pc vamos a desbloquear ahí está le vamos a dar a quien dice permitir y como ven pues el dispositivo está libre de cuenta ahí está vamos a ver en qué versión de android está voy a desconectar ahora sí ahí está en android 9 android 9 no android 8 como ven ahí está en android 8 y la seguridad vendría a ser el primero de agosto del 2020 y bueno pues amigos esto ha sido todo espero que les ayude espero que les sirva este vídeo para poder eliminar cuentas google de estos dispositivos